Yo soy de México, de la Ciudad de México. Yo llegué a Estados Unidos por la universidad. Estudié artes teatrales, producción de artes teatrales y medios. ¿Cómo llegué a Sansi? Bueno, es un lugar muy particular porque mucha gente que estudia esta carrera termina en el negocio de las pantallas, ya sea produciendo contenido, produciendo shows, espectáculos o simplemente instalándolas y diseñando lugares donde las pantallas van a vivir. Bueno, para mí fue una oportunidad muy grande y es un reto muy grande. Afortunadamente, siendo de la Ciudad de México, crecí, conocí a mucha gente y veo cómo de ahí va creciendo o imitándose el mercado en toda Latinoamérica. Creo que mucho de esto tiene mucho que ver con suerte, preparación y pasión. Me apasiona lo que hago, me apasiona aprender nuevas tecnologías día a día, nuevas industrias que se relacionan con este negocio de la fabricación de pantallas y tecnología.